buenas tardes fieles siglos de facebook en youtube en esta ocasión vamos a hablar de como reemplazar una marcha como, ok bueno como habrán visto es un motor 6 cilindros 6.6 es turbo y es 4x4 aparte tiene 4x4 entonces estamos limitados en espacio esta muy grande este motor estorba chasis y les voy a contar unos tips de como quitarla aquí ya la pude sacar por eso es que estoy grabando y ahí va ya salió aquí otra cosa que tiene mal a este si van a ver aquí el bendix como esta gastado se gastó el bendix y como tiene juego este bendix el bendix se daño y ese es el problema que tiene que no quiere estarear y hay problema vamos a esperar que no esté dañado el flywheel o el aro dentado eso que esta acá adentro si ese es el solvídense eso que va acá adentro ahí como se ve el bendix el aro dentado como se ve ahí ok yo soy Luis de Vieta Carro Service y estamos tratando de hacer los mejores videos que podemos espero que les sirva el tip para poder quitar la pieza por aquí ahí les va tuve que quitar este protector este protector que lleva aquí si ok lo quite y eso fue como me dio oportunidad aparte tuve que levantar poquito con un gato un jacket para tener más espacio en esa parte de aquí si ok ya saben yo soy Luis de Vieta Carro Service espero que este video sirva para a futuro otras personas que quieran cambiar pero ya vieron esto es un motor de diésel y no vi otro video aquí fue por eso que quiero compartir la información al rato voy a cambiar estas piezas que son los amortiguadores ok eso lo veré en otro video más nos vemos en un próximo video ya lo saben yo soy Luis de Luis Hitech Carro Service y estamos en un próximo video hasta la próxima bye